¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo se dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva. Amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo. Con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucionario es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla. Y haga más fácil caminar. Es una canción de hacer que nos invita a conseguirnos enfrentar. Que hay otra vida y la tenemos que luchar. Sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos. Y en multitud estamos todos solo un paso. Y que el encuentro sea un motivo para andar más allá. Pero dale, 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 dale. Que la marcha sea letra, es nuestra marcha. Que la alegría vencerá todas las trañas. Y si arremete buscaré, buscan formarla. En fuerza de amor, va a continuar. Que la alegría vencerá todas las trañas. que la alegría vencerá todas las trañas. Que la alegría vencerá todas las trañas. Que la alegría vencerá todas las labias, y si arremete buscaremos transformarla en fuerza de amor, y va a continuar. La mecha que prende, canción que entiende, poema que nunca, el futuro está presente, cada minuto el rango unido marca una era de gente consciente, materia orgánica que abona con latido, la mecha cura de un amor que prende, que no se entiende, sentimientos y emociones, y ellos se medirán matemáticamente. La canción, hay que empezar a reflexionar, actuar en la copia, pañar y tener que abrazar la paz, perfecta y cada día, en esto va a ser un más fácil, que creen como natural, que arrenlova y vuelve de infinito, pensamos convicción, no por esperanza es avanzar, borrando de forma extraña, y garantizar volver a amar, sin prejuicios, sinceramente, 20 juntos somos, la llama que entiende. Así es lo mismo que entiende, canción que entiende, canción que entiende, fecha que prende, 1920 usually has 숨�� en synchera, no por esperanza, no por esperanza es pelear la paz, no, por esperanza es p Ärmffe, que viajar la paz, no por esperanza, no por esperanza no por esperanza, no por esperanza es que continue, no por esperanza no por esperanza, no por esperanza. Ni para saber si alguien puede llenarte, nunca puede volver a mi diferente. El Señor de la Noche 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 Conocimos a nuestros hermanos de la Gaviota A los compañeros que De aquí les mando un saludo Esa es mi compañía Mi compañero Digamos mi comuna Obrera preferida Un saludo a todos los compañeros que están allá Un saludo a María A María López Conocimos a María Y nos fuimos El mismo 30 de diciembre Estuvimos haciendo el primer encuentro con ellos allá en la planta Luego estuvimos con estas tres empresas El 15 de enero del año 2016 Y después a partir del 12 al 16 de febrero Estuvimos dando nuestra primera batalla Allí con los materiales por supuesto aportados de estas empresas Ocupadas y recuperadas y recuperadas por los trabajadores Con los materiales de ellos Que ellos pusieron Y vinculamos a otras empresas como Chocomar Como Cometasa Y bueno, entre trabajadores empezamos a trabajar ahí Lo que comenzó con un trabajo que era Como dice un compañero que se llama José Cedeño Y al que sea un tiro al piso Eso eran tres horitas de trabajo nada más Terminamos en cinco días de batalla Bien, unas jornadas bien intensas ahí Donde bueno, por supuesto dormimos ahí Comimos lo que las compañeras traían Y lo que nos cocinaban Y bueno, hicimos esa tremenda relación que nació ahí Y que inició que se llamó la batalla de la gaviota Pues fue nuestra primera batalla Y que bueno ¿Qué hicieron específicamente en la gaviota? Nosotros recuperamos en la gaviota La planta de harina de pescado La planta de harina de pescado Estaba paralizada de dos años y medio En ese momento Se habían hecho ya algunos aportes Por parte del comisionado presidencial Para las empresas recuperadas y ocupadas De la colocación de una caldera Y nosotros llegamos en febrero Y pusimos a andar la parte mecánica Todos estos elementos motrices Que tienen que ver con el horno rotatorio Para la producción de alimentos balanceados para animales O sea, de harina de pescado Que es el elemento proteico de los alimentos balanceados para animales Entonces hay una cuestión bien... ¿Sustituye la soya? Sí, sí, es el sustituto O sea, incluso la soya es el sustituto de la harina de pescado No la harina de pescado Es al revés Es al revés, sí, por supuesto Nosotros hicimos esa recuperación Pusimos esa planta 100% operativa La harina de pescado La harina de pescado se utiliza para eso Una vez que no hay harina de pescado No puedes tener alimentos balanceados No hay alimentos balanceados para criar pollos Para criar gallinas Para tener los huevos Cochinos Bobinos Toda esta cantidad de los animales Conejos, por supuesto Y al no tener eso Entonces justifica la importación de la soya Que no la producimos en el país Y que simplemente es el resultado De la obtención del aceite de soya Una vez que se tiene el aceite de soya Por comprimir Bueno, es una especie de la soya Pues un frijol Algo así Lo exprime, sacas el aceite Y lo que queda, esa torta de soya Ese bagazo Que diríamos así en términos criollos Es lo que se utiliza entonces Para sustituir la harina de pescado Que tiene un nivel proteico Y unas cualidades muy superiores La de pescado Sí, la harina de pescado A esa torta de soya Una pregunta En la gaviota Tienen claro que no solamente La utilización de las máquinas Sino también el mantenimiento de ellas Sí, nosotros Ahí quedó un equipo de trabajadores Bien comprometidos con este proceso Ellos tomaron pues en sus manos El proceso de, bueno De trabajar en pro de esa De la sustentabilidad de esa empresa Que, bueno Que siguen allí Y que, bueno Con ese espíritu Nos han acompañado también En diversas Otras batallas Pues tuvieron Bueno, han ido a muchísimas batallas Con donde las otras Diez batallas que se han librado Han estado con nosotros Los compañeros Aportando Incluso desde la cocina Pues Este, haciendo la comida Para, para Para los subcompañeros Allí en las distintas batallas Y, y es una cuestión Fraterna pues Que tenemos en este momento Porque pertenecen al ejército Productivo Obrego Voy a hacerte una pregunta Que es de la, de las mías Le siguen entregando O sea, le están entregando Actualmente Pues antes no lo hacía El, el, el El insumo En este caso Sardina y atún A la, a la gaviota Si, el, el, el Eh, bueno El conocimiento que tenemos Es que Se siguen trayendo Estos Y se han hecho Algunas asociaciones Incluso Para traer Lo que se considera En otros lados Desperdicio Es materia prima Para la elaboración De la harina de pescado Y En lo referido Al, al proceso De De lo que tiene que ver Con la producción De sardina Eh, también se siguen Comprando a los A los pescadores Estas, estas Las sardinas ¿Sabes por qué hago la pregunta? ¿No? Una, porque nosotros mismos Ya estamos hablando De punto y círculo Con Chávez Ajá Lo que nos enseñó Chávez Que no es solamente La recuperación De una empresa Sino que esa empresa Se alíe a otras empresas Y que Se Se ayuden mutuamente Por ejemplo El caso De la gaviota Con el caso De Del aceite Diana Ajá Que es necesario Para el, para el Enlatado de De producto Porque yo Yo creo Y por eso te decía Yo al principio Que tengo ganas de soñar De que alguna vez Nosotros Hagamos los CLAP Con productos Venezolanos Con productos Este, en este caso Por ejemplo El atún Y la sardina Productos nuestros Sin embargo Incluso tenemos que luchar También con Las asociaciones De, de pescadores En este caso Que a veces Estaban vendiendo El atún En altamar O se dedicó A otro tipo De venta Ustedes no tienen Nada que ver Con eso Porque están En el En la construcción De O adecuamiento De cada una De estas empresas Pero es bueno Hacer la La observación Nosotros Nosotros Manejamos Desde Bueno Desde Guayana Que venimos trabajando En el plan Guayana Socialista El elemento Complementariedad Un elemento Complementariedad Que el presidente Chávez Siempre conversaba Pues Ok O sea Vamos a establecer Una relación Vamos a establecer Una relación Complementaria Sacando Y no Haciendo mercancía Todo lo que producimos Entonces Lo que si pensamos En eso Con que el presidente Chávez Trabajó en el proceso Con esta gente Del Caricón Y todo esto Nosotros pasamos Petróleo para allá Y con que nos podían Pagar ellos Nos podían pagar Con paquetes turísticos En el caso de Cuba Con médicos cubanos Con todas las misiones Que se pudieron hacer Eso es a través De la complementariedad Que es un concepto Bien socialista Pues Donde De una u otra manera Cada quien pone Al servicio De todo Su fortaleza Y entonces Por supuesto Que todos se ven beneficiados Nosotros también Hacemos eso Cuando vamos a una fábrica Tratamos De ver Cuáles son las fábricas Que están Cercanas Y que pudieran hacer Esos elementos De complementariedad Pues Nos hemos dado cuenta Por la experiencia Que bueno Los repuestos De esta fábrica Que necesita esta fábrica De repente están En la fábrica Que queda a una cuadra Pero que por supuesto El elemento Y el carácter Todavía Reignante Capitalista Que existe Los aislan En esto Si trabajamos Como islas Cada quien Está resolviendo Sus problemas Por su lado No estamos alineados Bueno Aunque estamos Claros De repente En una política Nacional de producción Pero no hay El alineamiento Necesario Para que podamos estar Entonces cada quien Anda en su nicho De poder Estamos como que Fuéramos reyesuelos Y nadie Acepta La ayuda de nadie Y tampoco la ofrecen Esos pequeños feudos Al final Terminan cayendo Por su propio peso Porque no hay No hay la relación Que es la que los nutre O sea Obviamente De una empresa A otra Tiene que haber Una relación Y esa relación Es la que va a favorecer Al pueblo venezolano Si no existe Y si solamente Y si solamente se hace Por Digamos Como experimentación Y no como Un arranque Real productivo Estamos Estamos mal Si por supuesto El sistema En que hemos estado Imbuidos Nos lleva Hacia el individualismo Exacto Aunque Muy a pesar De que estamos En sociedad Y el ser humano Se reúne En sociedad Para satisfacer Sus necesidades Para cumplir Con lo que Necesita Y bueno Tengo compañeros Que dicen Bueno Nadie anda solo O sea La camisa que usted tiene La hizo otra persona La gorra que usted tiene La hizo otra persona El bolígrafo que está Utilizando El celular Todo lo hizo Otra persona Si usted Se pone a hacer Todo eso Individualmente Bueno Primeramente Sufre un retroceso Completamente En cuanto a su calidad De vida Porque bueno Va a tener que construir Absolutamente todo Y no creo que le alcance El tiempo para hacerlo Una pregunta Sergio ¿Cuál es la dinámica De trabajo De cada uno De los que componen El ejército Productivo O sea ¿Cuál es su dinámica De trabajo De su relación social No solamente profesional Estamos hablando De obreros Que algunos de ellos Incluso Se han graduado Como bachilleros Dentro Lo hablábamos Antes del programa Que algunos Se han graduado De bachilleros Pero resulta Que muchos de ellos Incluso tienen Calificación de ingeniero Así es Entonces ¿Cuál es la La dinámica De trabajo de ellos Bueno Que los conviertan En seres especiales Pues son seres especiales Si nosotros Me decía un compañero En estos días Que bueno Son gente común Si son extraordinariamente Comunes O sea Somos Son especialmente comunes Esos Bueno Aquí lo importante Para nosotros Dentro del ejército Productivo Es la gente Que el saber O sea Son los saberes La mayoría De lo que Colocamos ahí Son los saberes No la parte O sea Tenemos también Gente que está titulada Pero hay muchísima gente Con muchísima experiencia Por eso el ejército Involucra No solamente Desde chamba juvenil Hasta adultos mayores Que son Gente que puede aportar Incluso Muchísimo más Por la cantidad De años de experiencia Que tienen En la resolución De los problemas Naturalmente Ellos están En cada una De sus fábricas Nosotros Cuando hacemos Una Cuando vamos a hacer Una batalla Y la situamos En una parte Del país Lo que hacemos Es un llamado A los compañeros Que están Incritos En el ejército Productivo Obrero Que pertenezcan A cualquier fábrica Pública o privada Y que ellos Este Les Bueno Les facilitamos La logística Para que vayan Y estén allí Esos cinco días Que dura La batalla Ok Este Vamos ahora Con la batalla La batalla de Santinés Maquinaria en Varina Maquinaria en Varina Yo quiero primero Cómo la recuperan Cómo se montan La recuperan Y segundo Qué produce Bueno Maquinaria en Varina Es una planta Que pertenece A Corpivenza Y que es una planta Que produce Pailoder Que produce Motobombas Que produce Plantas de luz Y Motobombas Sí Autogeneradas Sí Y esas plantas Esa planta Esa planta Es una planta Que pertenece Al complejo Santa Inés Creado por el presidente Chávez Por supuesto En Varina Pues Están otras empresas Que son Benemins Y son más Ben Son tres plantas Que quedan muy cercanas En esa planta Había En su momento Un cuarto Un taller De reparación Donde había Tornos Fresadoras Taladros De pedestal Taladros Radiales Trozadoras Máquinas De soldar Microwire Había una cantidad De máquinas Ahí Que deberían Haber sido Utilizadas Para el proceso De sustitución De importaciones Que se tenía Estipulado Pues allí Esas plantas Esas máquinas Estaban completamente Paralizadas En ese momento En papel Se los van Totalmente Sin ser utilizadas Exacto Y además El esquema Mental O el paradigma Mental De que los que podían Anchar a andar Esas máquinas Eran Los hermanos De nacionalidad Bielorrusa Que fueron los que Montaron esto Nosotros bueno Montamos A unos compañeros Ahí Y les dijimos Mira Ustedes necesitan Los Bielorrusos Nosotros tenemos Aquí unos Bielorrusos Entonces Estos son los que Pero además De eso En ese proceso También se dio Porque las batallas Productivas Obreras No simplemente Son elementos De reparación De máquinas Porque también Reparamos conciencia Se da una transformación Ahí bien interesante En los compañeros Que participan En las batallas También nosotros Damos lo que es Autoformación Colectiva Integral Continua Y permanente Y dimos Esa vez Un curso De copiado De piezas mecánicas Metálicas Y elaboración De planos A mano alzada Por uno de estos Compañeros Que bueno Que no es profesor Que no está No tiene esa Pero tiene unas habilidades Para explicar Y para Bueno Para esa parte Dar a conocer A sus compañeros Cuáles eran Los elementos De medición Que si el vernier Que si el micrométrico Y levantar Esos planos A mano alzada Levantamos Una cantidad De planos Formamos Como aproximadamente Unas Veinti algo De personas Veintitrés Veinticuatro personas Y esos compañeros Quedaron con ese saber Y además Trabajamos en la recuperación Operativa De esas máquinas Entonces siempre Establecemos Dos equipos Uno que tiene que ver Con el arranque Puesto a punto De las máquinas Y otro que tiene que ver Con autoformación Colectiva Integral, continuo Y permanente Y se dan Esos Esos cursos Por los trabajadores Y para los trabajadores En el lenguaje De los trabajadores ¿Qué capacidad Tienen ellos De producir? Los compañeros Incluso los repuestos Que sea uno De los temas Bueno Ciertamente Maquinalia Ovarina Es una empresa Que ensambla Ok O sea Lo que nos hemos quedado Es lamentándonos mucho Nos quedamos En ese proceso De ensamblaje Ok La capacidad De hacer repuestos Conjugados Con otras Con otras Con otras Plantas Cercanas Como maquinaria O planta madre Guanaguanare O como otras plantas De corpivenza Y enero de corpivenza Son tremendas Porque ciertamente La tecnología Que está allí Bielorrusa De fabricación De estos Pailovers En su mayoría Teniendo los materiales Es doblado Soldado Corte Y perforación De las piezas Hay posibilidad Cercano ahí Sergio Que Esto porque lo vi yo En una oportunidad En una empresa Recuperada en Maracay Hay posibilidad De que se Se tenga una fundidora Para hacer También los Los componentes Digo de Los componentes fundidos Fundidos Hay una cantidad Incluso en este caso Por ejemplo Una cámara Para el motor De un payloader Bueno nosotros Yo creo que Una de las dependencias Venezuelanas De Venezuela Es el proceso De fundición La mayoría De esta empresa Bueno Del conocimiento Que tenemos De 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 La cantidad De empresas Que hay en Venezuela El escaso conocimiento Que tengamos Porque estamos Todavía aprendiendo Muchísimas cosas Tiene que ver Con ese proceso De dependencia De las partes fundidas Pero Dentro De estas empresas Que son fundidoras Hay una cantidad De gente Que Que bueno Que son modelistas Que son expertos En fundición Que son expertos Y por qué no Copiar un Repuesto Nosotros no vamos A esperar que nos manden Un repuesto Del exterior Podemos hacer El repuesto Nosotros Aquí en Venezuela Tenemos toda la materia prima Y tenemos la maquinaria Y tenemos el talento Para poder Realizar eso Esas cosas Y mucho más El problema Estriba En que nosotros Creamos en nosotros mismos Que nosotros Demos el paso En entender Que con la clase Obrera Unida Liberada Y liberadora Podemos nosotros Hacer Esa cantidad De elementos Que ahorita Se importan Y que bueno Que han venido Disminuyendo Porque La guerra Que nos tienen El cerco Financiero Y comercial Que se nos tiene A Venezuela Pero eso va a ser bueno Porque eso va a ser Una oportunidad La crisis Una oportunidad O la coyuntura Como una oportunidad Para poder desarrollar Las fuerzas productivas Del país En las crisis Por ejemplo Cuba Logró Hacer repuesto De la nada Y tenemos carros De los años 50 Funcionando en Cuba Así es No dirás ¿Por qué? O sea Es más De hecho Vemos Vemos hasta cosas manuales Que pudieran Incluso asustar A una persona Pero a veces A falta de bomba Se coloca El envase De gasolina Arriba del motor Y cae por gravedad Pero ojo Nosotros podríamos llegar A construir Nuestros propios Pailovers Allí Sí Yo creo que sí Me entiendo de frente Yo estoy hablando Que podamos hacer Esa es una empresa Esa es una empresa Esa es una empresa Esa es una empresa De ensamblaje La capacidad metalmecánica Que con la que contamos En distintas empresas Permitiría hacer Una gran cantidad De piezas El problema Como te digo Estriba En las partes Que son fundidas ¿Ok? En las partes Que son fundidas Sin embargo Tenemos fundidoras En el país Incluso tenemos plantas Que bueno Que no están Produciendo Que son Que son especies Especiales para eso Que el presidente Chávez Nos dejó eso Y al presidente Yo creo que Bueno En su visión Ya venía Prediciendo esto O sea Viendo Donde nos podían afectar Y por supuesto Es en esa En esa En esa En esa parte Donde tenemos Que avanzar más ¿Tú sabes que yo hice un viaje? Una vez estuve visitando Varias empresas Entre ellas Bit Este En En Falcón Que hicimos un programa En la fábrica De bombillos Y una de las cosas Que a mí me preocupó Siempre Es que cada una De estas empresas Debería tener Por lo menos Un laboratorio Lo expresé incluso En la de celdas solares Ya decíamos Ok ¿Por qué no han sacado Más celdas solares? Bueno No lo hemos sacado Porque La importación De las pilas Es muy cara ¿Verdad? Y ustedes Una de las preguntas Que yo siempre hacía Ustedes nos agarran Una pila La desarman Completa Para saber Qué es lo que tienen Y la posibilidad De que podamos A través de ese laboratorio Crear las condiciones Como para construirla Digo yo Más o menos Por eso te estoy Haciendo la pregunta Con los payloaders O sea Nosotros Tenemos que En cada empresa Tener a un Responsable Como una especie De departamento Para hacer Este tipo De Digamos Invenciones Porque es la única forma De nosotros Recuperarnos Y hacernos productivos Y endógenos O sea Con capacidad Para producir Nosotros mismos Nuestras cosas Bueno Es que pasamos Por eso Lo que te conversaba Al inicio Pasamos Por un proceso De eliminar La fragmentación existente Exacto En lo que eliminemos La fragmentación existente Vamos a tener Vamos a ver Las potencialidades De cada uno A una hora De esa fábrica Que es Maquinaria Varina Queda Planta Madre Guanaguanare Y Planta Madre Guanaguanare Tiene cortadoras De plasma Cortadoras Con chorros De agua Que pudiera Cortar las planchas Que se necesitan Para fabricar Partes y piezas Del payloadero No necesariamente Tiene que estar En el En Pero puede estar En un En un En un En un En un sitio Cercano Donde pudieran Hacerse Esas 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 piezas Solo faltaría En el caso De Guanaguanare Colocar a punto Esas dos máquinas Que te estoy Conversando Y pasar Y pasar A esa fabricación Por supuesto Debemos Hacer un plan Debemos Sentarnos A hacer El plan Para ese proceso De Sustitución De partes Y piezas Que nos necesitamos Pero En el país Como te dije Tenemos los recursos Tenemos las máquinas Tenemos las materias primas Y tenemos Las materias primas Y por supuesto El personal O sea O los trabajadores Y trabajadoras Comprometidos Con el proceso Y con los conocimientos Necesarios Para avanzar En ese copiado Tú sabes Porque yo insisto Mucho en eso En la producción propia Y es algo Inherente A la A uno de los defectos Que tenemos Heredado De la cuarta república Lo decía El comandante Chávez Nosotros heredamos Las rémoras De la cuarta república Entre ellas La corrupción Las importaciones Que generan Corrupción Que generan Este Comisiones Que generan Una serie de cuestiones Y que generan Sobre todo Dependencia Y en eso El comandante Chávez Era muy duro Y éramos muy autocríticos En ese sentido Si nosotros Incluso No Tomamos en cuenta Y esto salió Una opinión Muy personal Y me hago responsable De ella Si nosotros No generamos O no le damos Importancia Por ejemplo Esta recuperación De este avance histórico Las batallas productivas Y la recuperación De industria Intermedia Si nosotros No ayudamos A que se consoliden Cada una de esas empresas Seguiremos dependiendo Del capital exterior El tema es Que es lo que genera Esa dependencia Del capital exterior Entre otras cosas Burocracia Corrupción Que es lo que nosotros Debemos atacar Este directamente Por eso Yo siempre te hablo De cuando te preguntaba Sobre la dinámica Del trabajador Esa dinámica También Tiene que ir Relacionada Con la conciencia Con la conciencia De cada trabajador Cada obrero Que son Yo sigo diciendo Tú tienes ahorita 1800 Hay 1845 Alistados Yo diría que hay 1845 ingenieros Que están aprendiendo Pero no solamente Aprendiendo Aprendiendo en lo técnico No, están aprendiendo En lo social En lo que En la conciencia ¿Me entiendes? Así es Totalmente de acuerdo Con lo que Tú vienes Conversando Pues Nosotros Del estudio Que hicimos en Guayana Como te dije Estuvimos también Trabajando en el plan Guayana Socialista Hay un elemento Que es que Se solicitan Muchas veces Muchos recursos Para resolver Los problemas operativos Incluso a veces Desconociendo Que los tenemos Exacto Y eso es lo terrible Yo no diría Desconociendo Yo creo que se hacen Los pendejos Que eso es otra cosa Pero es desconociendo Lo que tenemos Yo en eso soy muy claro Si Y Pero Eso es Atacamos ese proceso Ese Ese elemento operativo ¿Me entiendes? El Solicitamos recursos Para resolver lo operativo Pero no resolvemos El problema de fondo Que es la dependencia tecnológica Claro Entonces Fuimos formados Para ser Operadores y mantenedores De tecnología extranjera Yo quiero Yo quiero Que hagamos De lo que yo estoy hablando ahorita Hagamos una analogía ¿Ustedes hacen esto de qué? De la harina De sardina Así De pescado Que es altamente nutritiva Y mejor que la soya Pero parece que hay una Hay un sector al que le conviene Traerse la soya Disculpenme Yo estoy haciendo En este momento Estamos haciendo una autocrítica Que es necesaria Sobre todo en tiempos de guerra Hay que tomar acciones de guerra Así es ¿Verdad? Y esta es una Si nosotros tenemos capacidad Para hacer los alimentos Para animales Sin tener que traernos la soya ¿Verdad? Esto es un avance enorme Porque estamos ahorrando En dólares Dólares para la nación Dólares que nos pueden servir Para otras cosas ¿Me entiendes? Es la explicación Que yo estoy tratando de dar Y el elemento De ahorro Sumado al proceso De soberanía Pues De incrementar La soberanía nacional Y la independencia Porque no necesita No nos van a poder asfixiar Pues con eso Y podemos De una u otra manera Darle mayor satisfacción A las necesidades del pueblo Yo después te voy a hacer una pregunta Porque vamos acercándonos A la A la A la que me interesa Batalla de Guanaguanare Planta madre Bueno Guanaguanare Es una planta ¿Qué produce? Es una planta de planta O sea Es una planta madre Es una planta que produce Parecía la de anaco Algo así O más pequeña No, más pequeña Por supuesto La de anaco Porque con la de anaco Si te entregaran la de anaco ¿Qué haría? Bueno ¿Magia? Yo creo que no es magia Pero ciertamente Haríamos un montón de Componentes metálicos Para industria Para tractores Ahí hay creo que Incluso hasta para la industria militar ¿Se podría hacer un fusil ahí? Yo creo que sí Ok Sí Y tenemos Es más que una pregunta curiosa Que tengo Y tenemos la gente Y tenemos Tanques de guerra Tanques de guerra En la de anaco En la de anaco Sí Pero tenemos que empezar Exacto Es lo importante Y es verdad que bien Esa empresa es bien Simbólica y sin significativa Porque es muy grande Pues es una capacidad tremenda Para poder hacer Esto Pero es eso Pues hay que comenzar A hacer algo ¿Cómo hicieron ahí en Guanaguanare? En Guanaguanare Nos presentamos allí El Aquí está del 8 El 12 de marzo del 2017 Estuvimos reunidos ahí Hicimos también Dos equipos Equipo de autoformación Colectiva Intrigual Continua y Permanente Equipo de arranque Y puesta a punto De las máquinas Estuvimos Trabajando también Cinco días allí Se intervino Varias máquinas Punzonadoras Electrorelacionadoras Eso que viste ahí En el inicio del programa Los compañeros A la una de la madrugada Tocando guitarra ahí Para relajarnos Porque ciertamente La jornada es dura Comienza bien temprano Y nos acostamos bien tarde La gente se emociona Unos tornos de control Unos tornos de control Numérico computarizado Que estaban paralizados Otras plantas Unas máquinas de corte La gente Del ejército Productivo Obrero Los soldados Del ejército Productivo Obrero Cuando terminan algo Entonces van Hacia otro Hacia otro Hacia otras máquinas A ver qué tiene Si está paralizada Y a tratar Después con sus hermanos De echarle mano a eso ¿Qué se podría hacer Ahí en esa En planta madre En Guanajuana Hacen tanques De refrigeración de leche Hacemos Diversas Tienen diversas maquinarias Para hacer La mayoría de las De las máquinas Para el tratamiento De alimentos Para productos agrícolas Para productos agrícolas Para productos lácteos Alimentos para animales Todas las maquinarias Para hacer O sea Ahí están las maquinarias Para hacer máquinas Molinos de maíz Peletizadora Toda esta cantidad De eso Ha pedido Y en acero inoxidable Que es una de las características De lo que produce Guanajuana Incluso Guanajuana Es tan poderosa Que hasta tiene Unas plantas De recubrimientos metálicos De cromado Que bueno Que están ahí Standby Pero que Que pudieran En su momento Activarse Para poder hacer Hasta esos servicios De cromado Es una planta Bien robusta Creada por el presidente Chávez Con todo Para la formación De los trabajadores Hay una cuestión Bien interesante Hay por supuesto Videos de De ambas Se me olvidó De comentar Que había videos De batalla De la gaviota De la gaviota De la batalla productiva Que fue 11 minutos Pero me interesa Me interesa pasar Ok Entonces Ahí estuvimos Esos días Y pudimos recuperar Una gran cantidad De maquinaria Aquí está El resultado De maquinaria Planta madre Guanajuanares Ahí está La parte De la operatividad Cómo se incrementó Recuperación de maquinaria En la zona de corte Mecanizado Soldadura Electricidad Y matricería 15 máquinas Equipos de intervención 15% 15% Antes Operatividad Pasaron a 60% De operatividad Capacidad de responder A los requerimientos De fabricación Metalmecánica Eso es uno De los elementos Que tenemos Nosotros trabajamos En la operatividad En la operatividad Una vez que está Es poner a la máquina Funcionada Funcionada Una vez Había en la parte Productiva Bueno Si están los elementos De la materia prima Entonces Cuánto se incrementa La productividad Pero eso se mide Posterior a la batalla El antes y el después Lo que si medimos Inmediatamente Es la Es la La operatividad Ok Vamos con la INAF La batalla de INAF Industria Nacional De Artículos De Ferretería Trabajamos en la planta De arena Recuperación de la planta De arena Laboratorio Máquina de cascarilla 15 máquinas Equipos de intervención 30% Operatividad Cuando llegaron 70% Después Fabricación De 24.500 Piezas de acueducto Y ferretería Requerida Para la gran misión Vivienda Venezuela Explícame eso Bueno Nosotros Trabajamos en la planta De arena Que hay unos hornos De fundición Hicimos dos hornos De fundición Los construimos En 5 días Para donde se funde El bronce Para hacer las llaves Para hacer las llaves Estas de tuberías Pues de tubos Que lleva Y trabajamos En la planta De arena Donde se hacen Los moldes Para vaciar Ese bronce Líquido Fundido Para poder hacer Las distintas Griferías Pues elementos De griferías Y esos elementos De griferías Se pueden pasar Hay una característica Interesante Que comienza Con la batalla De INAF Comienza nuestra llegada A Como equipo Pues A lo que es Corpivenza Y desde allí en adelante Que fue noviembre Del año 2017 Hasta el momento Hemos hecho 8 batallas productivas Obreras En 7 meses Que tenemos Al frente De Corpivenza Cuando hablas De Para ver Dice por aquí De 24.500 piezas Acueducto Y ferretería ¿De qué estaríamos hablando? Para explicar La capacidad productiva A la que A la que pudimos Elevar O sea que si llegara Al 100% De operatividad ¿Cuánto sería Más o menos La producción? Un 25% Más de 34 Que es aproximadamente De 24.000 Sería como 31.000 31.000 Sí aproximadamente 31.000 Los compañeros allí Bueno Tenían esos hornos paralizados Conseguimos Volvemos a explicar La complementariedad Conseguimos los ladrillos Con una empresa De Guayana Que es Refractario Socialista De Venezuela Conseguimos Los morteros Refractarios Con Calderis De Venezuela Que queda en Guayana También Y llevamos los compañeros Desde Guayana A trabajar en eso En la demolición Y construcción De los hornos Incluso hacer unas mejoras En ese proceso De esos hornos De fusión Y toda la parte Mecánica Y la parte De carpintería metálica De la planta De arena O con unos compañeros De venir auto Pudimos recuperar La máquina De cascarilla Una especie De concha De una arena especial Que se coloca Como una Concha Una shell Y dentro Y dentro de eso Se vacía El metal Líquido Y toma La forma De esa De esa concha Eso son Esa es la La máquina De cascarilla Entonces Eso Lo pudimos lograr Con ellos En En cinco días En cinco días Trabajando ahí Durmiendo ahí Comiendo ahí Compartiendo con los compañeros Allí Y pudimos hacer eso Pudimos hacer Ese Esa Esa adelanto allí Una de las cosas Bien interesantes De esa De ese proceso Fue que participaron Trabajadores De empresas privadas Habían tres compañeros Por ahí Que estaban Y que siguen Nosotros en las batallas Que estaban por ahí De una empresa Privada Que estaban pagándole Sin hacer nada Los contactó Unos compañeros Del INSE Se fueron para allá Y bueno Al final se quedaron Trabajando dos En INAF Y otro compañero Que siempre nos acompaña Por ahí En batallas productivas Que sigue trabajando En la parte privada Pero que está comprometido Con el proceso Y que lo hemos llevado A otras batallas Fíjate Tú sabes por qué te hago Disculpa Porque están Haciendo una llamada Por aquí Tú sabes por qué te hago Esa pregunta Lo de la productividad Repito de nuevo Lo que es el tema De la Del Yo sé que ustedes El trabajo de ustedes Es responder Ante las máquinas Que están Sin usar Muchas veces Hasta por desidia ¿Verdad? Formar Al obrero Que está en esa fábrica ¿Verdad? Y poner a producir ¿Verdad? Yo voy más allá Sustitución De material Importado Por ejemplo El caso de la gran misión Vivienda Venezuela Bueno mira Tenemos convenios Por ejemplo con China Tenemos convenios Con Rusia Con Bielorrusia Con que sea Está bien Pero nosotros Ponemos el material ¿Estás entendiendo? No solamente el hecho No solamente el hecho de que podamos Construir las viviendas De igual manera y más rápido Sino que nosotros Sustituyamos los elementos Para la construcción de vivienda Claro Por supuesto Que tengamos de una u otra manera Autogestión Que lo que podamos Que lo que podamos fabricar en el país Se fabrique en el país Y lo que no Por supuesto Que se dé paso A ese proceso de importación Exacto Eso fortalece La industria nacional Y Estamos hablando de socialismo Por supuesto O sea No estamos hablando De una nueva economía productiva Que pase por encima De la economía rentista Eso Eso De eso se trata Y sobre todo Porque el comandante Chávez Es un parque industrial Que tú lo puedes ver En el momento Que estás recuperando una industria Metía en papel celofón O metía en cajas Que nosotros tenemos La obligación De ponerla a producir Estamos llegando A una batalla Que es bien interesante La de gas comunal Cacique Tamanaco Y luego yo quiero hacer Una observación con eso Bajo mi responsabilidad Ok Bueno Gas Tamanaco Cacique Tamanaco Queda ubicada en Caucahuita Y fue Nuestro primer acercamiento A gas comunal Donde trabajamos En lo que tiene que ver Con la manufactura De los cilindros Exacto El 95 La bombona pues Sí Vamos a ponérsela La bombona Vamos a ponérsela clarita Al pueblo Ustedes llegaron A recuperar una fábrica Que hace la Recupera los cilindros Que recupera los cilindros Y fabrica Y recupera Fabrica y recupera Sí Porque hay dos elementos Que son la reparación Y por supuesto La construcción de cilindros nuevos Exacto El 95% De la población nacional Consume gas licuado de petróleo A través de bombona Ok Ok Entonces Por supuesto Desde Corpo y Benza Nos vimos Bueno vimos esas tres Estamos viendo tres líneas Que han sido utilizadas Para afectarnos Que es el gas comunal Que es el transporte Y que es la alimentación Entonces en esas tres líneas Hemos venido Desarrollando Pues tratando de desarrollar Batallas productivas Obreras Que ayuden a mitigar Ese ataque Que hemos recibido allí Nos fuimos allá Del 18 al 22 de diciembre O sea Me pregunta Mira estamos comprometidos O no siempre Bueno el 22 de diciembre Es el 22 de diciembre Que se le falta un día Nada más para hacer 24 Que por lo general La gente anda bastante relajada Nosotros estábamos allá Trabajando Llegamos allí Una empresa paralizada Casos típicos Habían unas Grúas puente Paralizada De hace más de 10 años Y en dos Cuestión de dos Tres horas La pusimos a andar Tanto fue así Que las luminarias Que se habían colocado Cinco años atrás No permitían El avance de la grúa Porque el que colocó La luminaria Pensó en su momento Que esa grúa No iba a andar más nunca Ok Entonces bueno Como era eso que estaba ahí Nosotros lo colocamos a andar Hicimos relación Con una empresa Que se llama Inverpal De Que está en Que son unos compañeros De papel Unos compañeros Con unos luchadores Que están allá Y con ellos conseguimos 250 metros de cable MCM Que De 250 metros de cable 250 MCM Que fue utilizado Para la energización O para darle corriente Pues A la máquina Granalladora Que es Las máquinas vitales De la Y es el primer paso Del proceso De recuperación De cilindros Ok Intervenimos Por ahí dicen los datos No me los manejo todos Por ahorita Porque son 11 batallas Ya Intervenimos máquinas de soldar Intervenimos troqueladoras Hicimos Y fabricamos Dentro de la misma planta Con los recursos Que estaban allí Los coplones Para las Máquinas Para las prensas hidráulicas Ok También construimos El piso Y reparamos Los hornos de recocido De Los dos hornos de recocido Los pusimos a punto De las De las De las bombonas Una vez que las bombonas Soldadas Se pasa por un horno De recocido Para igualar La dureza Entre el cordón De la soldadura Y el cuerpo O la lámina Con la que se fabrica El cilindro También trabajamos Bueno En una En una cuestión De unos tornos Que estaban paralizados Y en unas Unas fresadoras Que también tenían Ciertos problemas Unos taladros De pedestal Que estaban paralizados Y avanzamos Con eso Para Bueno Para colocar La productividad La operatividad De las máquinas En un 80% En tan solo 5 días Igual pasó Con gas comunal Ambrosio Plaza Del 22 al 26 de enero Exacto Nosotros Una vez que nosotros Ese día viernes 22 Firmamos un Un convenio Con gas comunal ¿Ves? En el cual De entendimiento Un entendimiento Entre Corpo y Benza Y gas comunal Para la realización De las próximas batallas Porque son aproximadamente Unas 11 Plantas Pues Que tienen que ver Con gas comunal Y la siguiente La hicimos en enero Del 20 al 26 de enero Como de este año 2018 Y estuvimos Trabajando allí También Como siempre Dormimos Vamos allá Intervenimos aproximadamente Unas 45 Máquinas Que estaban allí Dice aquí En gas comunal Fueron 46 máquinas Mucho más que la de Caciqueta Manaco Así es 50% Antes de la operatividad Llegó al 90% De operatividad Fabricación De 360 mil Bombonas de gas Al año 6 tanques Para camión Cisterna Al año 240 tanques Estacionarios Al año Requeridos Para la gran Misión Vivienda Venezuela Exacto Hay una cuestión Mario Que hay que señalar Ahí Los gas Por supuesto Hay una cantidad Grande De requerimientos De las bombonas Una cosa que se me olvidó Comentar es que El 95% Bueno eso sí lo dije 95% De la población nacional Consume gas licuado De petróleo A través de bombonas Pero esas bombonas Tienen un periodo De vida De 21 años Ok Y se hace Un mantenimiento Cada 7 años Un mantenimiento Septenario Nace la bombona A los 7 años Se hace mantenimiento A los 14 años Se hace mantenimiento Y a los 21 años Se desecha Eso lo puede ver En la parte Donde agarra La gente de la bombona Tiene un montón De eléctricas Ahí dice Cuando se le hizo Mantenimiento Y cuando no Al no hacerle Mantenimiento Necesario Cada 7 años Estamos haciendo Estamos poniendo En riesgo Si a la familia Le puede explotar La bombona La bombona La bombona Puede estallar Y entonces puede causar Una tragedia Familiar Yo quería Quería hacer un comentario Aparte Fíjate Ese no es solamente El hecho de que Es una de las empresas O es una de los productos En donde Más se ha fincado La Se ha fincado La conspiración En este caso Con PDVSA Gas Yo tengo Una Una información De que en Corinza PDVSA Hay una gran cantidad De cilindros Represados Y tenemos Un problema Grave De distribución De gas En los barrios Distribución De gas En la urbanización Distribución De gas Ahorita Para comprar Gas Hasta pasa Una semana Para poder Conseguir El gas Entonces Cuando yo Hablaba Recientemente En un programa Yo decía Que nosotros Teníamos que No ver A una empresa En particular Yo se lo Se lo dije Incluso a A Juan A Juan Aria En su momento Dije No es solamente Ver A una empresa X Una empresa Básica O empresa Intermedia Verla En su conjunto Nada más que Individual Allí pues Local Focal No Yo hablé De hacer un Seguimiento Completo A todas las Empresas Básicas Hacerle un Seguimiento Completo Para ver En su En sus Resultados Finales Estadísticos Ver cuál es El nivel De conspiración Para hacer que Cada una De esas Empresas Cayeran En el caso De PDVSA Gas Comunal Que fue Una de las Yo diría Que uno de los Caballos de batalla Del presidente Chávez Que incluso Soñó En meterle Tuberías Arriba Para llegar Al gas Directo A los barrios ¿Ven? Eso lo hablaba El comandante Chávez Todo eso Se estacionó Pero no solamente Que se estacionó Uno preguntaría Y cómo es que En Corintza Hay un viaje De cilindro Guardado Cuando tenemos Una necesidad Enorme Incluso Un faltante Enorme Que probablemente Hayan sido Tomadas por Empresas privadas De gas O sea Cómo Es un tema Mira Por eso repito Que no es solamente El hecho De la formación Del individuo En lo social En lo productivo No También es La voluntad Política Para que no sucedan Este tipo de cosas Es la voluntad Política Porque El trabajo Tuyo Este serio Cuando tú Vas a una empresa No solamente Enseñando A producir O a A reparar Intervenir Equipos Para que Para que Tenga Operatividad Sino Formar Al individuo Para que Quiera Esa empresa Para que Ame su trabajo Y para que Entienda Que él Está en función De un colectivo Y que se Apropie Del medio De producción Que se apropie Del medio De producción ¿Me entiendes? Pero no solamente Apropiarse Sino es Tomar conciencia De lo que es Un plan Ejecutado No de ahora Nada más Esto es un plan Que viene siendo Ejecutado hace tiempo Yo saqué aquí Unas estadísticas Que nadie me las ha Rebatido Que es La caída Desde el momento En que llega Rafael Ramírez Quien ha estado Escribiendo Y haciendo una serie De críticas Al gobierno Y llamando A la insurrección De la asamblea Nacional constituyente Tendría que explicar Por qué PDVSA Cae 26% Del momento En que la agarra Hasta que él sale O sea No es solamente Ver una empresa Básica O una empresa Intervenida Se trata De en conjunto Saber Si esa misma Operación O plan Conspirativo Ha sido En líneas Generales Para todas Las empresas Básicas Digo yo Quebrarla Para después Justificar Una petición Al presidente De la república Mire tenemos Que privatizarla ¿Entiendes? O sea Es saber En conjunto Que es lo que Está pasando Porque ojo Esto no viene De ahora Esto se lo hicieron Al comandante Chávez El comandante Chávez dejó Muchas empresas De un Como digo Un parque Industrial Lo dejó allí Para que se hiciera El trabajo Pero el comandante Chávez Ni el presidente Nicolás Son bodegueros No pueden estar Metidos en una empresa Para eso Tiene que haber Gente responsable Que le responda A la revolución Como debe ser Así es Y además de eso También la organización De la clase trabajadora Después de la batalla La parte orgánica Que bueno Fíjate tú que hay una cosa Bien interesante Dicen Y esto hay que resaltar Que se pasa Por encima Del sindicalerismo Y se toma Conciencia obrera De la producción ¿Entiendes? Eso para mí Es lo más importante Hay una compañera Que me Me decían estos días Bueno Serio Este es el único ejército Que no está pidiendo Reivindicación social Sino que se está organizando Para la defensa De la nación Un ejército Como te dije Un ejército No convencional Totalmente Que no está centrado En la solicitud De beneficios Ni la lucha Por esos beneficios Que naturalmente Se han hecho Y tampoco estamos En el elemento De generar ese control Desde el punto de vista De pelear O reclamar Puestos de poder Porque se cree Que colocándonos En el poder Ciertas personas Van a poder cambiar Es por la clave Hazme Un esbozo De cómo funciona El obrero El gerente De una empresa Que ha sido El obrero El gerente De una empresa Que ha sido intervenida Una empresa En este caso De industrias intermedias Que ustedes intervienen Y ven El proceso De socialización De esa empresa Bueno nosotros Dentro De lo que Hemos tenido Tres batallas Que han sido Directamente Dentro de Corpivenza Son cuatro batallas Que tienen que ver Con Corpivenza Directamente Pero hemos salido También a otras Que no tienen que ver Con nosotros Del funcionamiento De la batalla Puedo comentar Nosotros hacemos Acercamiento Primero Con esto Ahorita por cierto Estamos en el proceso De alistamiento Del ejército productivo Obrero Estamos yendo Por cada una De las fábricas Por varias fábricas A nivel nacional Hemos ido Donde se le presenta A los trabajadores Lo que es el ejército Productivo obrero Se presenta El elemento batalla Como elemento catalizador Para poder reactivar La productividad Y la producción Dentro de la empresa Y bueno Por supuesto Que nos entrevistamos Con todos estos compañeros Que están ahí En la parte de la dirección Una vez concertado Ese El proceso De cuando va a ser La batalla Y ganado Los trabajadores Entonces hacemos presencia Con los trabajadores De otras empresas Que vienen Y damos la batalla Ellos Bueno De una u otra manera Facilitan Ese proceso Ciertamente Al principio En la primera batalla Si fue bien Este No sé Como decir Nos metimos por la baranda Por allá con los muchachos En la gaviota Y empezamos a hacer las cosas Nosotros solos Pero ahora es una institucionalidad Que hay que Hay que respetar Claro Y tiene que ser La institucionalidad Socialista Por supuesto Como debe ser Por supuesto Entonces llegamos a eso Hacemos la propuesta Y nos vamos allá Y con ello Hacemos la recuperación Decía el comandante Chávez Es verdad Nosotros somos Todos subversivos Seguimos siendo subversivos Si no No estuviéramos haciendo revolución Así es Pero llega un momento En que esa revolución También tiene que ser Absorbida por el Estado Para poder superar La burocracia Para poder superar La corrupción Tenemos que hacerla Directa E institucional Así es Nosotros Claro En el caso de nosotros Hemos aprovechado Esta posición Para poder acelerar Para poder acelerar El paso Que veníamos dando Y es así Como ya te dije Ocho batallas En siete meses Y ya tenemos planificadas Las próximas dos batallas En este mes De agosto Y que bueno Y que vamos a estar Ahí tratando De aportar Nuestro grano De arena Y esperando Que por supuesto Nutrir muchísimo más El ejército productivo Obrero Para que podamos tener Todos estos compañeros Con esos grandes saberes Que puedan solventar Los problemas En forma práctica Rápida Por supuesto Con una sistematización Del conocimiento Que se da allí Pero ciertamente Bien efectivo Y eficiente En el corto tiempo Que podemos estar Dejando Lo que podemos dejar Ahí Y moralizando A la clase Trabajadora Vamos a pasar A un video El video 4 Batalla productiva Para ver Cuál es El proceso En esa batalla Productiva ¿Lo tienen? ¿Tenemos listo? Rueda La mayor satisfacción Al poder Lograr Que bueno Que gente O personas Pues Que se van sumando A este A este Hecho Que comenzó Con algo pequeñito Por allá En el 2016 Con tres Empresitas Ocupadas Y recuperadas Por trabajadores Que ahora Bueno Allá hemos llegado Incluso A esta A esta La dictadura Que está Alentado Para los En este caso Siempre me he dicho Algo que nosotros Somos Indestructibles Somos Irreductibles Irreductibles Desde el punto de vista De que cualquiera La vicisitud Que se nos presente Las vamos a vencer Y que El hecho de que Estamos Restiados Y que podemos De una u otra manera Estar en cualquier sitio Bajo cualquier condición Representa Nuestro compromiso Hacer que las cosas Avancen Y de cuando Viva un mejor país Para nuestros nietos Y para nuestros hijos Acuérdeme que nosotros Vayamos De una u otra manera Avanzando Avanzando Y madurando Esa idea Felicitaciones A los compañeros Que vinieron nuevos En su primera batalla Que dejaron A su familia Que ya Bueno Y vinieron A compartir Con nosotros De verdad que Se portaron Bueno Excelente Fue hecho De esa manera Y va a seguir Siendo de esa manera En la que Coloquemos gente Que ya ha vivido La experiencia Con gente Que no la ha vivido Para que de una u otra manera Vayamos aprendiendo Por una especie De inducción De ese proceso De este proceso Y es una batalla Y es una manera De ir formándonos No creo que en ningún momento En algún ejército Manden a la cual De nuevo Solo Un batallón De nuevo En ese batallón Hay unos nuevos Y hay unos cuantos viejos Que de una u otra manera Enseñan Porque si no Los van a matar Todos Y pudiéramos Cambiárselos Muchísimas Pudiéramos Refigurar El proceso Que nosotros Venimos llevando Entonces De verdad Unas felicitaciones Y un aplauso Para La otra cosa Y para resaltar Dentro de las contradicciones Que nosotros Vemos O sea O las ironías De la vida Pudimos reparar 23 máquinas De soldadas Pudimos dejar Operativos Dos Grandes Compresores De hidrógeno Pudimos dejar Una ambulancia Operativa Parece que también Dejamos El carro De rescate También parece Que lo dejaron Operativo No sé Si es verdad Pero parece Que Manuel puede decirlo Pero ¿Se reparó? ¿Se reparó? ¿Se reparó o se reparó? No ¿Se reparó o se reparó? Se reparó la ambulancia Se reparó el carro No sé Y se va a dar Con su detalle Listo Entonces Yo hay que darle Tres pa' que Habli Y dos pa' que Pero Pero Ciertamente No Manuel es su primera batalla Con nosotros Pero ya Manuel viene Realizada una batalla De él En lo particular La recuperación De dos plantas De harina De maíz precocida En dos silos Allá En Guayana O sea No estamos hablando De gente Que es de prueba Que andaba por ahí También Y que uno Lo conoce De allá De la lucha Pero bueno Pudimos hacer Una gran cantidad De cosas Bueno Aquí Trabajamos en los No sé si combinaron Los El compresor 501 Porque bueno Había unos problemitas Allí Adicionalmente El compresor Este De la ¿Cómo se llama? El que estábamos ahí 4601 O sea Ustedes saben Lo sabemos todo Por eso No vamos a No pudimos O sea Avanzamos con eso Ayudamos a los compañeros Y Bueno Otras cosas Que hayamos hecho ¿No? Se repararon 20 cauchos Se pusieron Unas zorras Se levantaron Unos módulos Y bueno Yo creo que Ha sido bien Significativo Lo que hemos hecho Que muchos compañeros De Perevesa Se dieron Cuenta De lo que De la magnitud De este hecho Y que bueno Piensan sumarse A la próxima batalla Pero nos jodió El micrófono Y el sonido aquí Entonces Para la próxima Traemos A uno Que sepan De sonido Porque no puede ser Que bueno Pero si puede ser Porque aquí estamos No hay música Pero no importa Entonces Contradicción ¿No? Ironía de la vida No pudimos Ni poner el micrófono activo Ni la conecta Pero bueno No llegó No llegó pues O sea No dimos pa' eso De repente Que estábamos cansados Pero Lo que sí quiero decirles Es eso Estamos Hablando de Hablando en primer momento Me preguntaba Rafael también Sergio ¿Cuántas de estas personas Están dispuestas A venir a la próxima batalla? Y yo le dije ¿Cuánto está dispuesto El que esté dispuesto Que levante la mano? Dejenla levantada Dejenla levantada Levanta la mano La mano Ya estamos hablando Unos toques ahí De que pudiera ser Para eso De la mentira O de la mano ¿Vos sabéis que El que viene la justicia De la libertad Lo que tenemos Trabajando Normalmente Bueno Yo sé la gente Yo sé la gente La gente La gente La gente La gente La gente Eh Lo Con la vida Escológica Con la misma intensidad, con la misma pasión y por supuesto unidos una vez más como hermanos y hermanas de clase para el beneficio de toda Venezuela y la pronta recuperación de nuestro estado de bienestar por supuesto estaremos y esperamos, dando también algunas batallas en otros sectores que ya vienen prefigurándose por ahí ciertamente tenemos que conversar porque tenemos que determinar una ruta de batalla que tenemos que planificar y por eso tenemos estamos aquí hermanados con la VTJR y mira, esto es lo que se va a plantear esto es sentarnos y tocar incluso en otros sectores que también se pueden considerar mucho más en él nos toca cambiar el caucho que lo tenemos despichado y el carro anda a 80 kilómetros por hora ¿cómo lo vamos a hacer? pero eso es lo que nos toca nos tocó hacer de tripa corazón de embraguetano y de bueno, y de demostrar una vez más que somos el pueblo de Bolívar que somos el pueblo de Chávez y que fuimos capaces de vencer hace 200 años a un imperio y que en el 2002 aquí pudimos vencer el paro petrolero y que ahora integrado con una mayor cantidad de personas incluso de otras empresas nuestra PDVSA cuenta con nosotros y y y y y y y y y por eso un aplauso para todos y nos vemos la próxima ok este explícame más o menos que ahí había un una reunión con la con los mismos obreros si nosotros ese era el acto de cierre de la batalla de Amuay nos estuvimos conversando con los compañeros ahí por supuesto se ve el espíritu de la gente que bueno está cansada pero que quiere de una otra manera seguir batallando quieren seguir dando batalla haciendo un recuento general de lo que fue esa batalla bien importante siguiendo los lineamientos del presidente Maduro de la recuperación de PDVSA y de la cual estamos no solamente en el comunal sino que también nos fuimos a Amuay que es la bueno la principal refinería de Venezuela y que produce la gasolina y toda esta cantidad de derivados que son bien importantes para el funcionamiento del país antes de entrar a Nutribida el gigante Chávez que es una reparación de las mezcladoras empacetadoras compresores de aire acondicionado ¿ustedes tienen capacidad para o alguna de las industrias intermedias tienen capacidad para las bombas bombas de agua pero las industriales o sea las que se utilizan las grandes que se utilizan tenemos una planta en portuguesa que se llama motobomba incluso hay una posibilidad de reparación y de fabricación de bombas allí pero dentro del ejército productivo obrero contamos con gente que son expertos en hidráulica que son expertos en neumática que son expertos en soldadura que si pudiéramos hacer la reparación de una bomba por decirte por recargue y después mecanización en tornos de esto nosotros pudiéramos tranquilamente hacer ese proceso el conocimiento está ahí el conocimiento y la experiencia de años de los trabajadores para poder hacer esa recuperación regreso al punto y círculo o sea ¿por qué digo esto? por las recientes reparaciones que se están haciendo en el sistema de agua a nivel del distrito capital así es ¿ves? hay capacidad como para reparar y como para hacerla bueno para la reparación y para la fabricación hay hay posibilidades nosotros como ejército pudiéramos planificarse una batalla productiva obrera en algún centro de bombeo hacer la evaluación de los equipos y por supuesto determinar cuáles serían los compañeros que vendrían a hacer ese proceso de recuperación y las empresas en donde pudiéramos recuperarlo por aquí yo tengo esto que dice cabezal rotacional de ese peroraima esto viene a ser que tú me dijiste que las del exterior duraban cuánto tres años tres meses el cabezal rotacional el cabezal de pozo rotacional es una bomba de cavidad progresiva para la extracción de petróleo extrapesado de la faja petrolífera dime la diferencia entre la importada y esta bueno la de nosotros tiene dos años funcionando y la de ellos funciona entre cuatro o seis meses máximo ¿cuánto cuesta la de ellos? bueno en líneas generales cuesta entre setenta y cinco mil y cien mil dólares ¿y la que ustedes hacen? bueno casi se la regalamos no cobramos cobramos como ochenta y nueve millones de bolívar ese es el trabajo ese fue el trabajo nosotros ese cabezal de pozo rotacional lo llevaron los compañeros de los injertos socialistas de PDVSA a Equipetrol y a Indorca y en mes y medio ahí están las gráficas los compañeros copiamos sacamos los planos modificamos hicimos reingeniería de esos de los componentes que pudieran fallar y entregamos dos cabezales en mes y medio el cabezal se encuentra trabajando todavía en el en el bloque Ayacucho que ahora el presidente Maduro lo colocó como como el garante para el petro pues el petróleo que garantiza el funcionamiento del petro y el respaldo si por supuesto todo ese trabajo está por ahí en algunos videos de youtube con que bueno reafirman que nosotros lo fabricamos en estas empresas ocupadas y recuperadas de Guayana no quiero dejar pasar porque hay cosas bien interesantes aquí por ejemplo esto que es la producción de esto ¿verdad? ficha técnica de la peletizadora explícame lo mismo que me dijiste la diferencia y cómo hacer el alimento para animales si bueno la peletizadora que nosotros tenemos aquí es una una mini peletizadora una peletizadora que es una una máquina para producir alimentos balanceados para animales esos alimentos balanceados para animales son producidos por los grandes productores pero además hemos montado una cantidad de empresas de gran tamaño pues que bueno que están allí ahí funcionando porque no se cuenta con la materia prima pero ¿por qué lo hacemos a escala banca? creemos que la industrialización de Venezuela pasa por la industrialización la industrialización comunal ¿ok? entonces lo que tenemos planteado es tomar una peletizadora de esta y colocarla en la casa comunal en una comuna y que según la necesidad de cada uno de los productores ya sea de pollo de conejo de codornice de cochino la gente pueda tomando sus elementos ir a la casa comunal y preparar el alimento balanceado para animales según la receta pues de los ¿cuántos kilos por día saca una peletizadora? esta está produciendo hicimos las pruebas recientemente y están produciendo 45 kilos un saco por hora ¿por hora? por hora entonces si usted tiene por lo menos 100 pollos que puede tener en su casa ahí en el patio usted puede ir a la casa comunal colocar en la materia prima fabricar los pellets y alimentar sus pollos ¿qué tamaño tiene esa máquina? mide 70 centímetros de largo por ahí están las especificaciones ¿a qué tiene? 70 centímetros de largo 700 lo que dice 700 70 de largo por 73 de alto 73 de alto y ahí dice el ancho también y el ancho 35 35 centímetros es móvil se puede llevar a cualquier lado se puede fabricar ahí el alimento que necesite según la necesidad en la casa comunal evita también el elemento de que pueda entonces ponernos a comercializar nosotros alimentos balanceados para animales los compañeros que se consiga la máquina y damos de una u otra manera respuesta directa al proceso de producción de alimento balanceado y por supuesto damos esto sería por ejemplo para una comuna para una comuna es a escala comunal eso y las plantas y las máquinas de cerradora semiautomática de latas pues esta que tenemos acá cerradora de latas cerradora de latas estamos aplícanos esto bueno la cerradora de latas es un proceso de conservación de alimento a través de las latas del enlatado que una vez que el alimento está enlatado se lleva a una marmita o se lleva a una olla de presión en su casa puede ser colocamos las latas adentro le metemos temperatura y presión por supuesto en la olla de presión y una vez según tiempo determinado usted saca y ya se realizó la esterilización y se realizó la cocción del alimento y entonces ese alimento puede pasar tres, cuatro años guardado haciendo la o sea sirviendo de reserva de alimento es la conservación nosotros de estas dos máquinas lo que pretendemos con ello es poder articular con el ministerio de comuna con el que ya hemos firmado algunos documentos por ahí de forma de poder popularizar esta tecnología y hacer que bajen los precios de los alimentos balanceados para animales y por supuesto que generemos esa seguridad alimentaria pues del que hablaba el presidente Chávez que bueno que es necesaria pues habría una relación en este caso entre la gaviota y las comunas por supuesto por supuesto sí la gaviota produce en dado caso con la producción del alimento balanceado para animales la harina de pescado y además de eso la producción que pudiéramos hacer en la gaviota de las latas ciertamente dentro de la gaviota tiene unas máquinas muy viejas pero muy buenas y que con el copiado de esas mismas máquinas que son semi automáticas que no es la máquina que nos traen ahorita de afuera que metes la lámina por aquí y sale la sardina por allá y no ves nada nos sirva para tomar y sistematizar ese conocimiento de forma de reproducir esas máquinas en Venezuela a fin de que podamos avanzar en la podemos eliminar la dependencia que tenemos con algunos privados que se organizan en cámaras de envases para bueno para de una u otra manera afectarnos al pueblo aquí es donde yo te digo cuál es la relación de carga entre el estado y la empresa privada quiero que me hagas una relación exacta bueno yo puedo de qué es lo que va de en ellos hacer y nos lo lanzan a nosotros como carga superior yo puedo yo puedo hablarte con con propiedad del sector aluminio ok el sector aluminio que es donde donde bueno donde uno se formó y que como te dije hemos hecho algunos estudios porque trabajamos en la creación de las corporaciones del hierro acero y el aluminio en el plan guayana socialista la cadena la cadena del aluminio y el hierro acero fueron diseñadas de forma de que tengan un carácter extractivista y un carácter de productor de materias primas tanto es así que en lo que se refiere a mina a refinación y a la reducción todo está en manos del estado el 100% pertenece al estado no así el proceso de transformación el proceso de transformación del estado venezolano del aluminio solamente aproximadamente el 5% de la de las de las empresas que transforman aluminio dígase Rialca Alentui Alben Albarca Alucasa la misma Alcasa que también transforma solamente 5% pertenece al estado venezolano el 95% pertenece a los privados y esa y eso es tan así que bueno ellos tienen la direccionalidad y el consumo del aluminio en Venezuela eso tiene que ver con la parte de transformación y con aquellos compañeros que se dedican solamente a hacer aleaciones tomando el 99 el aluminio 99.7 de pureza que se produce en Benalú colocando adicionando algunos aliantes y entonces haciéndose pasar por transformadores eso y entonces pueden exportar este aluminio afuera aluminio por supuesto que es energía pero es completamente falso es así es totalmente falso que es el estado venezolano el que bueno el que tiene estas empresas incluso quebradas porque esas empresas son totalmente rentables puedes tener una el aluminio se vende en LME London Metal Exchange está a 2.130 dólares en este momento pero una tonelada de perfiles que utilizamos sencillo en la casa para ponerle cielo raso aproximadamente vale unos 17.000 dólares eso es por decir algo esto imagínense los colapsibles de los tubos de pasta que se utilizan que se producen en Alentui cuánto podemos sacarle a una tonelada de eso es de suponer que bueno de repente con no sé con 10 tubos colapsibles pague la tonelada de aluminio primario y el resto bueno se usa como decimos allá para pagar el sueldo del dueño de la empresa ¿me entiendes? entonces mientras tanto ellos se han apoderado de la transformación y se han apoderado de la exportación de esa materia prima a sus países a países externos y ellos a otros países y ellos lo que da más ganancia lo tienen ellos en las manos totalmente nos dejan pero estamos hablando de una ganancia extrema totalmente totalmente o sea mientras más por decirte algo los productos laminados mientras más fino es el producto laminado mientras más más delgada es la lámina el papel aluminio mientras más delgado es pásase de la parte esta de los que cubren los blisters de las pastillas tiene un valor bueno pues muchísimo mayor porque se se aplica muchísima energía para poder llegar a esos niveles de grosor pues de espesor de esas láminas mientras tanto nos dejan aquí la mina nos dejan reducción nos dejan carbón nos dejan redefinación que en el estado en que se encuentran por supuesto no son sustentables nos afectan el medio ambiente nos dejan los enfermos ocupacionales nos dejan toda la contaminación del río Rinoco que puede tener el río Rinoco y por supuesto nos dejan toda una cantidad de 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 una industria de desechas que necesita una cantidad grandísima de de recursos para poder recuperarse en tanto que ellos se llevan el lomito y además de eso entonces nos dicen que se consume y como se consume que es el que es el que es la la mecánica del mercado la mecánica del mercado entonces por supuesto si está comprobado pues tenemos elementos que pudiéramos compartir en referencia a eso eso es lo que naturalmente ellos manejan y que nos hacen creer otras cosas Nutri Vida el gigante Chávez del 13 al 16 de marzo de 2018 bueno Nutri Vida dice aquí producción de 104 mil kilos mensuales de Nutri Chicha y Nutri Cereal como suplemento alimenticio para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad se habló de una intervención de máquinas de equipo 9 50% de operatividad pasó al 100% al 100% tenían unas en ese momento tenían unas mezcladoras horizontales dañadas pues y Nutri Vida es bien importante porque ellos le dan a lo que es el PAE el programa de alimentación escolar que tiene que ver con Nutri Chicha y con Nutri Cereal entonces por supuesto nos han afectado con el gas alimentación y el transporte entonces bueno esta entrada en el renglón alimentación y por supuesto son nuestros niños que de una u otra manera también están siendo afectados también entonces nos fuimos allá y trabajamos fuertemente durante 5 días en esa parte reparamos también algunos elementos que tienen que poner el eje acondicionado con otras zonas de la empresa los compresores y la colocamos al 100% en ese corto tiempo de en que intervenimos voy a hacerte una pregunta el otro día viniendo de Guayana vi un cementerio de autobuses Yutón y me dio porque sé del esfuerzo del presidente Nicolás Maduro cuando se entregaron cada uno esos Yutones muchas veces son por falta de una pieza un repuesto o incluso hasta mala utilización del vehículo a veces porque el vehículo no les pertenece y no hay sentido de pertenencia por parte de la por eso te digo que la formación ideológica y social es muy muy importante yo creo que es el 90% de la de la batalla hay capacidad en la en Corpivenza como para crear una digamos para tener un nivel alto estamos hablando de un nivel de de atención alto como para crear las condiciones por un taller de metalmecánica de recuperación de cada uno de esos Yutones por ejemplo ahora mismo que nos tenemos tenemos uno de los planes que es el de transporte uno de los planes conspirativos en contra del transporte tenemos capacidad para hacer nosotros ahorita ahora nos encontramos haciendo las gestiones para llegar pues a las plantas donde hay trabajadores especializados en esas áreas por supuesto está abierto el alistamiento del ejército productivo obrero que ahorita voy a explicar cómo se realiza pero estamos haciendo una visita queremos hacer una visita a Benirauto a Yutón a Chery a Chery a tenemos vamos a hacer el día de mañana vamos a estar en San Juan de los Morros en un en muchos de ellos estamos parados por falta de repuesto y también y también se tuvo que intervenir por algunos casos de corrupción pero pero bien interesante sería la recuperación de cada una de estas fábricas de vehículos por supuesto estamos yendo ya a ver el proceso de alistamiento para poder introducir o sea contar dentro del ejército con gente que esté especialista en esto de la mecánica automotriz que ya tenemos unos cuantos ya tenemos unos cuantos no solamente hacer el autobús sino poder reparar la reparación vamos al proceso de reparación existen por lo menos un un cementerio grande de eso en cada estado del país o sea que tendríamos 20 como 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 primera aproximación a la a esa realidad 24 eh lugares donde existen parados estos estos autobuses ahora ya nosotros hemos dado algún algunos destellos en ese en ese en ese tema porque en esta refinería de Amway había una empresa había una ambulancia se contaban con una sola ambulancia y había una ambulancia que estaba dañada porque no tenía un sistema el sistema de suspensión tiene unas características específicas que bueno que la hacían difícil de reparar con los compañeros que fuimos a Amway nos fuimos hicimos la evaluación no había otra 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 ambulancia que por cierto se había quemado en el proceso este que hubo el cimiento se quedó allá en Amway y bueno de allí tomamos algunas piezas las colocamos en esta en esta ambulancia y las colocamos operativas este es el momento de como te decía al inicio este hay que el método de de combate hay que determinarlo y lo determinan las condiciones objetivas y subjetivas es el momento de pasar a la avanzada de hacer lo que tengamos que hacer para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo para eliminar esa esa bueno ese flanco por donde nos están nos están dando que es el transporte público y que cada momento sale reseñado en los distintos diarios del país o elementos de comunicación que están en contra de la revolución haciendo ese señalamiento del estado en que nos encontramos y es una responsabilidad de este nuestro ejército productivo obrero poder pasar a la ofensiva allí y poder dar los resultados solamente estamos en eso tenemos industrias intermedias por ejemplo en caso de cauchos baterías repuestos tenemos sobre todo cauchos baterías que ha sido uno de los de los problemas nuestros generalmente tenemos que traer importadas y la empresa privada aquí nos ha dado con todo si dentro de dentro de Corpivenza no no tenemos esos elementos pero hay posibilidades hay posibilidades del copiado de piezas y la fabricación de esas piezas teniendo la materia prima dentro de los dentro de las empresas y eso serviría incluso Mario en una estrategia de diversificación de la producción ok porque nos hemos quedado muchas veces con plantas que producen un un producto X y entonces como nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza nos han hecho creer que esa planta es solamente para producir esto hay que cambiar la visión por eso por ejemplo una planta madre de fábrica ¿qué se podría hacer ahí de todo? de todo absolutamente tenemos ahí hay calandradora fresadora rectificadora todos los elementos metálicos hablando con Castro Soteldo Sergio él me decía a mí que la planta madre de anaco puede sacar hasta rastras tractores exacto eso lo podemos eso eso esa es su capacidad y las máquinas están totalmente nuevas y las podemos utilizar ponerlas al servicio del pueblo las rastras los discos de rastras los elementos de esto fabricación de instrumentos manuales para la parte de agricultura lo que hay es que comenzar nosotros como ejército vamos al sitio hacemos nuestro aporte tratamos de romper esa inercia quedan unos compañeros allí que prosiguen y hacen seguimiento a los procesos que están ahí la gente queda moralizada y es lo que nosotros pretendemos pues en primer momento avanzar si quisiéramos en su momento tener un ejército tan nutrido que permita de una u otra manera tener tres divisiones una división oriental una división central y una división oxidativa tienen ahorita 1845 1845 1845 ¿cómo es el proceso de reclutamiento? bueno este es alistamiento porque es voluntario pero si no lo reclutamos uno igualito está reclutando lo que pasa es que nosotros hemos ido cambiando también nosotros vamos cambiando este concepto porque bueno porque tratamos de humanizar la revolución pero en este momento es necesario el reclutar al pueblo completo claro para la batalla estamos en guerra si lo necesitamos lo vamos a reclutar me parece entonces el proceso de alistamiento es el siguiente te coloca dentro de la página de web de Corpivenza corpivenza.gov.br aquí la tengo abierta por cierto déjame ver para la abrí precisamente dale sigan entonces te colocas en lo que son alistamiento del ejército productivo obrero o registro de batallas productivas obreras y haces click allí dentro de la página salen algunos salen algunos conceptos que tienen que ver con lo que es la guerra para ubicarnos que es la guerra económica que es la campaña admirable productiva que es el ejército que son las batallas productivas obreras que es el ejército productivo obrero y por supuesto después marcas alistamiento colocas en alistamiento tu número de cédula ya vamos a tener tus datos allí vamos a tener tus datos y empiezas a llenar esto allí donde es importante por supuesto todo tu tú tienes la página web de Corpivenza tienes tú me hablabas del registro de batallas productivas obreras vamos a entrar allí un momentico a ver si a ver si logramos ok sale alistamiento ya va vamos a tratar de entrar ok para ver si hacemos un voy a tratar eso es en caliente si es en caliente dale sigue sigue explicando colocas tu cédula salen tus datos allí empiezas a meter tu dirección tu teléfono tu saber es importante los saberes que manejes son todos los saberes que manejes aquí tiene que es la guerra económica alistamiento del ejército productivo obrero le doy ahí si vamos a ver vamos a entrar ejército obrero Corpivenza registro de batallas corpivenza punto go punto be tranquilo sigue hablando ok aquí está proceso de registro de ejército productivo obrero ingresa en registro batallas paso 1 selecciona tu nacionalidad ingresa tu número de sable de entidad clica en el botón de búsqueda paso 2 ingresa tus datos personales indispensable que coloques tu número de teléfono paso 3 selecciona tu saber y experiencia en la lista si en la lista no se encuentra el saber o experiencia que desea agregar busca la opción otro y escribe el cuadro en el cuadro del texto por supuesto que aparecerá la opción específica y da clico al botón clic al botón de más automáticamente paso 4 finalmente da clic al botón enlistarse para enviar su información es decir reclutado quedas así es y soldado alistado al ejercicio 1451 soldadas alistadas ah no pero el plato de mentir hombres y mujeres también si señor 403 alistadas soldadas alistadas así es esto es un ejército completo o sea y cuando las mujeres van adelante los hombres no retroceden así que esas 400 vienen guiando a esos 1400 que tenemos la revolución tiene carácter femenino decía feminista decía el comandante Chávez un mensaje final Sergio a mi me gustaría luego de alguna manera participar de una de estas intervenciones yo estoy en otro proceso pero si me gustaría sobre todo para ver y es una cuestión de que alecciona yo digo que la única forma que tenemos de salir adelante es que en tiempos de crisis tenemos que ser como decía Chávez con relación o inventamos erramos así es una de dos y en la invención y en el error está la producción y nuestro presidente Maduro habla de que se puede tener una táctica para engañar al enemigo para traerlo hacia donde está uno pero solamente se gana la guerra cuando se tiene un plan propio y se desarrolla una estrategia y se pasa a la avanzada aparte de eso esto crea no solamente conciencia sino orgullo orgullo patrio así es y es orgullo muy personal de cada uno de los camaradas que están alistados en este ejército productivo obrero un mensaje tuyo Sergio bueno el mensaje para los hombres y mujeres de este país comprometidos con la revolución bolivariana comprometidos con Chávez comprometidos con el futuro de sus hijos y sus nietos a que se alisten en este ejército productivo obrero donde vas a poder participar en esta democracia protagónica a la cual nos llamaba nuestro presidente Chávez y que te vamos a recibir ahí como hermanos que somos para poder juntos unidos poder vencer la guerra económica impuesta por el imperialismo y poder hacer a Venezuela definitivamente una potencia independiente fíjate yo voy a finalizar con un comentario repito la única manera que nosotros tenemos de salir adelante no solamente por conciencia sino también por voluntad política yo creo de verdad que tenemos las condiciones como para en medio de una crisis en guerra la crisis que nos han provocado y que nos provocaron no solamente incluso hasta bloqueándonos financieramente una guerra económica que está dirigida a quebrar la moral del venezolano es cuando más oportunidades tenemos para salir adelante es lo que creo muy particularmente sobre todo cuando nosotros vemos a pequeños núcleos camarada que en esto si quiero carclar a comunas grupos experimentales que están haciendo un trabajo productivo exitoso grupos de obreros que están haciendo su trabajo y de manera exitosa tenemos que prestarle atención voltear a sellar y empezar a enlazar como decía aquella maraña que ponía chava aquella telaraña que era el punto y círculo y este se relaciona con este y luego con este y luego para acá porque realmente ese es el sueño el sueño nuestro es que logremos pasar por encima no solamente del de ese esquema cultural terrible que nos metieron desde la cuarta república esas rémoras del pasado que siguen siguen viviendo dentro de nosotros porque es así siguen viviendo dentro de nosotros yo creo que si nosotros volteamos hacia hacia cada uno de esos de esos grupos y pensamos en grandes porque la idea no es que veamos una experiencia pequeña entonces digamos no ya eso no sirve no de esas experiencias pequeñas exponente haciéndola exponencialmente más grande y haciendo el el trabajo lograremos incluso hasta pasar por encima de la dependencia que tenemos a veces no que tenemos a veces que la tenemos de las empresas transnacionales y de las empresas de otros incluso hasta de países aliados que tenemos que agarrar y pelear contra no contra el país aliado sino contra la posibilidad de una transferencia tecnológica bien hecha y adecuada al a nuestro país adecuada a nuestros obreros muchas gracias sergio por tu por este trabajo excelente que vienes haciendo muchas gracias a ti y además un abrazo bien grande a todo ese ejército de productor obrero que está yo vi un un video donde uno de ellos dice estoy cansado pero voy a seguir voy a seguir muchas gracias gracias nos vemos el próximo martes chao cuando no existan oprimidos entonces le cantaría la paz